Bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo de Vídeos Hockey Línea, no olvides suscribirte al canal, en la caja de descripción os dejamos unos códigos descuento de nuestros sponsors Mad Hockey y Mr. Rolling ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por ver nuestro vídeo No olvides darle al like y suscribirte ¡Hasta la próxima!